Plaza La Ceiba presenta Voy a la línea telefónica a propósito de estos presuntos audios, de presuntos secuestros, de presuntos levantamientos de mujeres y niños. Yo agradezco que tome la llamada la licenciada Ofelia Sánchez Frías. Ella es titular de la Unidad de Investigación de Delitos Informáticos de la Fiscalía General del Estado. ¿Cómo le va, licenciada? Buenos días. Hola, muy buenos días, Ángel. Bueno, pues muchísimas gracias por el espacio. Sí, agradecer justamente a propósito de una serie de mensajes que me están llegando y que yo mismo en días anteriores he visto de que andan sus unidades y que hay audios de gente que presuntamente trabaja en la Fiscalía y que hace advertencia que dejen de circular por la tarde. ¿Ustedes qué tienen al respecto? Bueno, antes que nada, pues eso es totalmente falseado. Definitivamente que el personal de la Fiscalía no ha realizado ningún audio al respecto. Independientemente de que fuese así, yo creo que hay canales oficiales. Nosotros tenemos nuestra comunicación social, tenemos nuestros sitios web oficiales y en un momento dado se hubiese emitido de alguna forma u otra un tipo de comunicado. Esto pues con la finalidad de informar a la ciudadanía, ¿no? Por lo cual, pues tengo que decir que eso es totalmente falso y no nada más los audios en los cuales pues se nos dicen que somos elementos de la Fiscalía, sino también por ahí anduvieron circulando unas fotografías de unas supuestas vanes y de unos vehículos, también de otros audios de unos ciudadanos. En los cuales decían que a unos chicos también los habían intentado, pues secuestrar o levantar, ¿no? Entonces, estos audios han sido creados, yo creo que con la finalidad de manipular y desinformar a la ciudadanía, ¿no? Entonces, esto pues también pues para crear también pánico, ¿no? Entre todos nosotros. Ahora, ¿qué se recomienda hacer a la gente? Porque la gente está creyendo y afirma de que sí hay autos que están circulando con hombres sospechosos, con hombres encapuchados. ¿Qué se recomienda, licenciada? Bueno, aquí la cuestión es de que pues están usando, diciendo, no, pues un vehículo con tales características, ¿no? Entonces, yo creo que al final de cuentas pues la gente ve pasar por su casa un vehículo con las mismas características, pues obviamente inmediatamente pues lo relaciona al acto, ¿no? Y a veces la mente nos hace pues imaginarnos definitivamente algunas cosas. Yo creo que aquí la cuestión es que los ciudadanos deberíamos estar bien pendientes pues de los sitios oficiales del gobierno, ¿no? Yo creo que si existiera un peligro inminente para todos los ciudadanos, yo les puedo asegurar que nuestra fiscalía siempre estaría pues muy participativa, pues en informar, ¿no? Porque independientemente de eso, pues nosotros no queremos que los ciudadanos sufran algún tipo de ilícito, ¿no? Sino lo que queremos pues es cuidarlos. ¿Hasta estos momentos ustedes en la fiscalía no tienen conocimiento de algún hecho de esta naturaleza, es decir, de algún levantamiento, de algún secuestro? Así es, no. Bueno, hasta el momento, mis compañeros, nosotros como colaboramos con muchas de las fiscalías en las investigaciones y hemos estado preguntando, obviamente, antes de emitir una ciberalerta, nosotros ayer emitimos una pues para desmentir este tipo de información que anda circulando, o si nos ponemos en contacto con las otras agencias y ellos nos dicen, no, pues no tenemos ningún, ningún, este, ninguna denuncia interpuesta, ¿no? Y en un momento dado yo creo que si eres, este, pues víctima o ves, aún así, digo, siempre debemos como ciudadanos pues estar alertas, ¿no? Entonces, este, pero si en un momento dado yo veo algo sospechoso porque están, están 911, pueden, pueden llamarnos también a nosotros, a nuestras líneas telefónicas y nosotros inmediatamente ponernos en contacto con, con la seguridad pública estatal o municipal, ¿no? Y que ellos también, pues, pues de alguna forma u otra, este, pues hagan lo, lo propio, ¿no? Entonces, para poner, a salvaguardar la, la vida y la integridad de las personas. Eh, licenciada, ya por último, este, ¿tienen algún número que la gente pueda utilizar, este, en caso de que vean algo sospechoso? Digo, no, no escapa de que pueda ocurrir. Claro, bueno, como te repito, podría ser el, el 911 o, no, también nosotros en la fiscalía recibimos reportes ciudadanos y, y los canalizamos y con mucho gusto lo haríamos y sería el 99, 33, 13, 65, 50 y nuestra extensión es la 42, 64. 42, 64. Sí. Muy bien, pues yo quiero agradecer el que haga la precisión porque sí, la verdad que está corriendo como reguero de pólvora, a este tipo de situaciones, todo es rumor, todo es falso, entonces. Así es. Muy bien, licenciada, agradezco que tome la llamada. Sí, hasta luego, buen día. Buenos días, es la licenciada Ofelia Sánchez Frías, ella es la titular de la Unidad de Investigación de Delitos Informáticos de la Fiscalía General del Estado. Bueno, ahí tiene usted lo que, la posición de la fiscalía. Gracias. 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 Gracias.